Las UT440 fueron la serie de unidades de tren más numerosas de Renfe. Estas constituirían un pilar fundamental con el que modernizar y aumentar los servicios tanto de cercanías como interurbanos. La paulatina unificación de la red a 3000 voltios supondría la retirada del viejo material de 1500 y su reemplazo por un parque móvil de nueva fabricación que introdujera notorias mejorías respecto a las unidades de tren entonces activas. Esta necesidad, la de aumentar la oferta de servicios y teniendo presente uno de los objetivos primordiales del plan estratégico de Renfe 1972-1975, que era alcanzar los 140 km hora en las principales rutas, llevó a que se ejecutara un contrato de compra de unidades eléctricas compuestas por un coche motor y un coche remolque y en su gran mayoría por un coche motor y dos coches remolques, capaces de alcanzar los 140 km hora con una notable aceleración. Un periodo de tal envergadura supuso la participación de los principales fabricantes frovianos españoles, liderados por CAF, responsable de la fabricación de los coches motores, y por Macosa, principal responsable de suministrar los coches remolques. La parte eléctrica se fabricaría bajo licencia Mitsubishi y el diseño de estos trenes sería subcontratado al fabricante suizo Schindler Wagons. Progresivamente, entre 1974 y 1985, entrarían en el servicio un total de 255 trenes repartidos por todo el territorio. Las 440 serían el primer material en incorporar de fábrica el sistema de anuncio de señales y frenado automático ASFA, así como el sistema de comunicación Tren-Tierra. Estas numerosas y exitosas unidades resultarían ampliamente satisfactorias en la práctica totalidad de los servicios a los que fueron asignados. Su acertado y versátil diseño hizo a esta una serie omnipresente en todas las líneas electrificadas de Renfe, y con ellas nacieron en las principales ciudades los grandes núcleos de cercanías. Líneas como la Luce Móstoles, de carácter puramente suburbano, o el ramal del aeropuerto en Barcelona, serían inauguradas con este material. Los 80 terminarían con el nacimiento de las unidades de negocio, entre las cuales surgiría Renfe Cercanías, caracterizada por los colores rojo, blanco y gris, que serían aplicados a las UT 440 con una nueva librea, en reemplazo de su característico tono azul. A la par que este material experimentaba su primer cambio de librea, Renfe pondría en servicio una extensa y moderna flota de unidades eléctricas específicamente diseñadas por los servicios de cercanías. La entrada en escena de las series 446, 447, 450 y 451 motivó a que este material se hubiese sometido a una profunda reforma y modernización a partir de 1993, con el que una gran parte de la serie fue datada de la misma estética y confort del más reciente material de cercanías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los servicios regionales, para los que los 440 también resultaban indispensables, requerían igualmente una modernización de este material. De este modo, nacería la serie 470, que a diferencia de la serie 440R, sería específicamente acondicionada para los servicios de media distancia. Un reducido número de unidades permanecerían en activos sin ser sometidas a la reforma. De estas, algunas unidades recibirían la misma librea aplicada a las UT470, con las que compartirían servicios. ¡Suscríbete al canal! La división de Renfe en Adif y Renfe Operadora traería consigo un importante cambio de imagen con el que se aplicaría una nueva librería a este material. La entrada en servicio de las nuevas unidades de cercanías Cibia a partir de 2003 supondría la paulatina retirada de la serie 440 y 440R de los servicios de cercanías. En 2008 se harían definitivamente retiradas del servicio las últimas 440R sin reformar y poco después las últimas 440R asignadas a cercanías, permaneciendo solo en activo las 2470. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!